Todas y todos, siendo las 17 horas con 50 minutos, del día 5 de enero del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, presente, Karina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Arleth Maríad Alvarado Alvarado. Informar que se tiene un oficio de la ciudadana regidora Juliana Arleth Maríad Alvarado Alvarado, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión, por cuestiones personales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Saludo también con mucho gusto a toda la bonita gente de la delegación de Tecomatlán, que se dio el tiempo para estar aquí en su plaza, para escuchar esta sesión de ayuntamiento. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de corum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 15 y 28 de diciembre del año 2022, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fechas 24 de noviembre y 7 de diciembre del año 2022, suscritos por el secretario general del H, Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1134, 1168 y 1170 de la 63ª 22 legislatura. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 462-2021, diagonal 2024, única y exclusivamente en lo que respecta al nombre de la obra pública autorizada de dicho acuerdo, para quedar como se establece en el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, donde solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para el suministro y aplicación de asfalto de una superficie de 3.315.53 metros cuadrados de carpeta asfáltica, en diversas calles de la Delegación de Tecomatlán, incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo, siendo ejecutada por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento, Avialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Y punto número seis, varios, entre ellos hay uno, es un punto informativo de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, regidores, se aprueba por unanimidad. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría comentarle a toda la gente que nos vea a través de la transmisión, que se pueden venir a la delegación de Tecomatlán, que está en festejo de sus fiestas dos mil veintitrés. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 15 y 28 de diciembre del año 2022, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, regidores. Les pregunto si tienen alguna observación que hacen en el contenido de dichas actas. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las mismas. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número cuatro. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fechas 24 de noviembre y 7 de diciembre del año 2022, suscritos por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1134, 1168 y 1170 de la 63ª 22 legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, el 1134, se realice en campañas de programas para erradicar y atender la violencia contra los adultos mayores. Este turno es propuesto por el presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, colegiada con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. El siguiente acuerdo, el 2, es el 1168, en el marco del Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre de cada año, se realicen campañas que difundan y promuevan sus derechos. Este turno es propuesto por el presidente municipal, para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. El siguiente acuerdo es el tercero y es el 1170, se realicen campañas de concientización sobre los riesgos de fogatas, quema de fuegos artificiales y pirotecnia, con motivo de las celebraciones de fin de año, navidad y año nuevo. Este turno es propuesto por el presidente municipal, para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Es cuanto presidente. Muchas gracias secretario. Pueden revisar regidores en el documento que se les anexa, que nos llegó el día 21 de diciembre, por lo que algunos turnos como el que se propone en atención a los migrantes, pues ya pasó la fecha, pero que era el 18 de diciembre. Pero sin embargo, este ayuntamiento sí tuvo a bien de todas formas conmemorar y atender dicha fecha. Les pregunto regidores, si alguien tiene alguna observación. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Gracias regidores. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto presidente, del punto 5, el inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 462-2021-2024, única y exclusivamente en lo que respecta al nombre de la obra pública autorizada en dicho acuerdo, para quedar en los términos que se especifican ahí en el dictamen adjunto. Es cuanto presidente. Muchas gracias secretario, adelante. Ciudadanos Regidoros, Caronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias presidente, solamente comentar que una vez que se turna el acuerdo de ayuntamiento a la Comisión Estatal del Agua, se detecta un error en el nombre de la obra o del proyecto y solamente se le añade segunda etapa de cinco, sustitución y ampliación. Es cuanto presidente. Muchas gracias regidor, pregunto regidores si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer al respecto. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias regidores, se aprueba por unanimidad, el acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 462 guión 2021 diagonal 2024, única y exclusivamente en lo que respecta al nombre de la obra pública autorizada en dicho acuerdo, para quedar como se establece en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto presidente, inciso B, dictamen de la comisión de planeación, desarrollo urbano, obras públicas y nomenclatura donde solicita primero, se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.315.53 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversas calles de la delegación de Tecomatlán, incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo, siendo ejecutado por la jefatura de maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales, adscrito a esta dirección. Las calles a asfaltar serán las siguientes. Calle Cerrada Hidalgo, entre calle San Felipe y el Cerro, que son 180 metros cuadrados. Calle Cerrada Morelia, entre San Felipe y el Cerro, 485 metros cuadrados. Camino al Coatillo, entre carretera e ingreso al Panteón Municipal, 605 metros cuadrados. Calle Padre Pío, entre Allende y Juan Pablo II, son 1.298.92 metros cuadrados. Calle Morelos, entre San Felipe y Lote Valdío, son 469.70 metros cuadrados. Camino al Cautillo, entre Juan Pablo II e ingreso a Tecomatlán, son 276.91 metros cuadrados. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y artículos 14, fracción segunda, 21, 37, fracción segunda, inciso A, 142, 143, 144, 145 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que como se ha hecho en otras sesiones anteriores, se está solicitando la autorización para intervenir las vialidades antecitadas. Es todo, presidente. Muchas gracias. Regidor, les pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer en dicho punto. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. Enhorabuena para la delegación de Tecomatlán. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto de una superficie de 3.315.53 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversas calles de la delegación de Tecomatlán, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde a punto barrio número uno. Con gusto, presidente. Punto seis es varios y hay uno, es un punto informativo de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para dar a conocer las obras y acciones realizadas en la delegación de Tecomatlán. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Comentarle a toda la gente que está presente de la bonita delegación de Tecomatlán, además de las calles que se acaban de aprobar en el punto anterior, que fue la calle Cerrada Hidalgo, entre calle San Felipe y el Cerro, la calle Cerrada Morelia, entre San Felipe y el Cerro, camino al Cuatillo, entre carretera e ingreso al Panteón Municipal, calle Padre Pío, entre Allende y Juan Pablo II, calle Morelos, entre San Felipe y Lote Valdío, camino al Cuatillo, entre Juan Pablo II e ingreso a la delegación de Tecomatlán. Estas calles que acabamos de mencionar se están aprobando para que se asfalten en los próximos días, como ya lo saben ustedes, ya desde hace algún par de días se está trabajando en el mantenimiento de vialidades, ya hay algunas calles que ya se habían aprobado, que se han asfaltado, por ejemplo, la calle España, que ya está terminada, la calle Luis Humberto de Anda, que también ya está terminado el trabajo de carpeta asfáltica y actualmente se está trabajando en la calle Juan Pablo II, que muy probablemente en uno o dos días más máximo, también se terminará el trabajo de esa carpeta para que puedan continuar con las calles mencionadas. También estuvimos trabajando en los empedrados, el de la calle 5 de febrero ya está terminado y se encuentra en proceso, el de la calle 20 de marzo, que ya está casi a un 75, 80 por ciento, y el de la calle 5 de marzo también que está en proceso. Además, el camino a las palomas, también se está trabajando para un empedrado que está en proceso y el camino al gato, ya se realizó también, ya terminó esa obra por parte del ramo, ya quedó también terminado el empedrado. La obra de las banquetas por la calle 24 de febrero y Morelos a la telesecundaria, se encuentra también en este momento en proceso y cabe mencionar que una vez que esté terminada esa obra, también se continuará con el empedrado de la calle. En unos momentos más también vamos a inaugurar lo que son las letras que están detrás de nosotros de la delegación de Tecomatlán, para que tenga este bonito distintivo en el centro y también por parte del programa de Autón Espacio Público en colaboración con la gente de Tecomatlán, se está trabajando actualmente en la Plaza Antigua, que está frente al templo antiguo de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchas gracias a toda la gente de Tecomatlán que se ha sumado para poder colaborar en este tipo de acciones y las jardineras del centro que terminando las fiestas también se interverán por parte del mismo programa con el apoyo de la gente también de Tecomatlán. Muchas gracias a todos. ¿Algún comentario, regidores? Sin ningún comentario pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto presidente, el siguiente punto es el séptimo y es clausura. Muchas gracias secretario. Siendo las 18 horas con 10 minutos del día 5 de enero del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 19 de enero del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de la presidencia municipal. Será por terminada la presente sesión. Muchas gracias y buenas tardes.